La justicia se ha hecho notar y la voluntad de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, se está respetando, comenta su albacea Guillermo Poz. A dos años de la muerte del cantante, la serie de pleitos legales surgidos por su herencia comienzan a resolverse. ¿Qué es Iván Aguilera? El hijo de don Alberto Aguilera, explica en entrevista. Si bien Aguilera Rosales todavía tiene la alternativa de poner un amparo como última vía para mantener el proceso, Iván Aguilera tiene una actitud positiva, de que se reconozca la voluntad de su padre. Poz explica que además se logró la recuperación del albergue infantil Senjase, mismo que fue extraído por la señora Silvia Urquidy y Alberto Aguilera Jr., sin embargo las condiciones en las que se encuentra son bastante desafortunadas. Es deprimente la situación en que la dejaron porque está saqueado, destruido por completo pero al menos ya tenemos la posesión de ese lugar, indica. Sobre litigio de la marca Noa Noa comenta que este ya se ha ganado de forma definitiva, y se reconoce como único titular exclusivo a don Alberto Aguilera. Guillermo Poz comenta que estos pleitos legales no manchan en absoluto la reputación, trayectoria y calidad como persona de Juan Gabriel, sin embargo lamenta que por el oportunismo se haya pretendido dañar su legado. ¡Suscríbete al canal!